Ambicionar a lo ajeno es la desgracia y la ruina Por ignorancia y dinero se hizo una madre asesina La historia de los hermanos que con fervor trabajaron Bajo el amor de su madre todos sus bienes guardaron Mando a matar a sus hijos esa mujer sin conciencia Hasta pagó al asesino con lo de la propia herencia Ellos venían del potrero Cuando los acribillaron Los dos gritaban si muero te encargo a mi madre hermano Al verlos agonizando el asesino decía Su madre me está pagando señores no es culpa mía Perdona madre querida si en algo se te ha ofendido Lo nuestro no ha sido envidia si tuyo peor siempre ha sido Siempre el amor de una madre Tiene que salir triunfante Tiene que salir triunfante Porque al mirar los tendidos La madre quería matarse Te rotating de mi mente Te Y Gracias por ver el video